Estados Unidos desembarca turísticamente en Cuba con el primer acuerdo en más de 50 años para abrir hoteles y la posibilidad de efectuar reservas por Internet. Justo en el momento en que el presidente estadounidense Barack Obama visita la isla, el grupo Starwood firmó con las autoridades la posibilidad de abrir dos hoteles en la capital, La Habana. Estamos muy entusiasmados por dar la noticia de que Starwood será la primera cadena estadounidense en Cuba. Se felicita el responsable latinoamericano del grupo. Abriremos dos hoteles, uno de la marca Luxury y otro de la marca Sheraton. El anuncio es simbólico porque es el primer acuerdo bilateral con una empresa estadounidense desde 1959. De hecho, el embargo de Washington desde 1962 sigue vigente. Mientras Obama no consiga que el Congreso lo levante, debe ser el tesoro del país quien conceda en cada caso estos permisos. Hoy la Habana está llena, recibe a más de 4 millones de turistas al año. El año pasado fueron 3.900.000 y este será muchos más con la puesta en marcha de un centenar de vuelos directos desde Estados Unidos. Si esto ocurre, el número de viajeros a la capital y Cuba en general se disparará. Otro de los acuerdos a nivel turístico es el de la compañía de Internet Booking del grupo Priceline, que es la primera que permite hacer reservas de hotel para ciudadanos estadounidenses en Cuba sin pasar por viajes organizados. Paralelamente, la compañía de alquiler de viviendas particulares Airbnb ha ampliado a ciudadanos de todo el mundo la posibilidad de hacer reservas en su red de 4.000 casas en la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!